Y hablando de eso, ¿crees que los debates te han ayudado estos días? Sí, Dios, la verdad es que, wow, o sea, nunca, nunca en mis dos años, dos, tres años que llevo recibiendo odio, porque yo empecé a streamear en febrero y ya para agosto empecé a mi primera FUNA. Los invito a todos a mi primera FUNA. Nada, bueno, desde mi primera FUNA nunca me ha cedido el hate, o sea, siempre han encontrado razones para tirarme odio, pero es la primera vez en estos tres años, ya mira tres años, porque ya estamos en septiembre para octubre, tres años en los que veo tantos mensajes de apoyo simultáneos, tanta gente viniendo a decir, eh, ni mu, que yo te odiaba, pero vi los podcasts y ahora te entiendo y apatizo, pero posta, me llenan, me llenan de esos mensajes a Twitter, a Instagram, a todos lados, a venir a mi stream, a pedirme perdón, a pedirme perdón, por ejemplo, había un chico fuertísimo esto, había un chico que me mandó mi docceo entero, mío y mi familia, y se nota que lo estaba difundiendo también por ahí, y ahora como un año, un año y medio después de todo eso, cuando veo el primer podcast, porque todavía no había salido el de edad, cuando veo el primer podcast, vino a hacer un mensaje re largo diciéndome, ay, no puedo creerlo, soy una merda, perdón por haber difundido tu docceo, la verdad es que no sabía lo que había pasado, no sé qué, y fue como guau, o sea, más allá del hecho de venir a pedir perdón, es como un acto de bajar el orgullo, y uno, o sea, un hater, que justamente es una persona que viene a arruinarte de alguna manera, o no le importás, o lo que sea, que baje el orgullo y te pida perdón, o sea, para mí es fuertísimo, ojalá hubiera recapacitado antes de hacerte todo ese daño, pero bueno, por lo menos. O sea, ¿crees que la charla y el debate han mejorado tu imagen en redes? Totalmente, totalmente, y yo estoy más tranquila, porque nada, o sea, dejé de estar callada y vine a poner huevo a decir la verdad, entonces eso la verdad es que me da un montón de paz mental, y la gente lo nota, la gente lo notó después del podcast y lo notó en el debate, notó que ahí no había chance de mentir siquiera, si es que quería mentir hipotéticamente hablando, porque no mentí, pero si quería mentir, no podía, o sea, imposible, porque... No ganabas nada mintiendo ahí. No, perdía más que nada. Todo lo contrario, todo lo contrario. Todas las cosas que se podían poner dudas, había pruebas, o sea, ¿qué tal ganas de prueba? ¿Qué esto de los 30 mil dólares? ¿Había prueba? ¿Me entiendes? Hasta Dallas no tenía nada que decirte. De hecho, insistías tú mucho en enseñar las pruebas, en plan, la enseño, la enseño, ponla, ponla. Exacto. Yo la sensación que tuve después del debate, en plan, al verte en el debate, me dio la sensación que estabas, sobre todo antes, como muy chiquita, que eras como muy inocente, y tengo la sensación que no sé si es por juntarte con Delox, o con diferentes personas que quizás te están ayudando a un desarrollo personal, porque a raíz de eso te veo como con una actitud muy diferente y como muy contenta de estar progresando y tirando para adelante. No sé si... Mira, mi desarrollo personal yo ya lo empecé hace muy, 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 muy intensamente hace tres años atrás, y yo lo estoy... Hay Delox a reír porque yo soy la que le está ayudando en el desarrollo personal a Delox. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Leak! Soy su mentora. Pero no, no, no fue gracias a ellos. ¿Qué pasa? Quizás ustedes vieron mucho contraste en el podcast, porque bueno, fui como muy yo, y quizás vieron ese contraste porque yo antes estaba llevando a cabo un personaje como Nimu, o sea, con la voz fina y todo eso, muy pequeñita, era un personaje. En un momento dije, loco, me repudrí, de hacer este personaje, me repudrí de fingir la voz, me repudrí, no me cae bien Nimu, no me gusta lo que hace Nimu, no me gusta que finja, ser tan tierna o que bla, 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 o gritona. Y por eso notaron este cambio, cuando me cambié este avatar, dije, bueno, ya que aprovecho el cambio de avatar que lo iba a hacer igual, dije, ya fue, este avatar es como más rudo, me hace sentido, que también yo sea más yo, más ruda, por así decirlo, porque yo en la vida real soy más ruda, no soy como Nimu tierna, entonces esta es mi personalidad real dentro de todo, o sea, estoy como siendo muy yo misma, y lo otro era un personaje, entonces quizás por eso crees que hubo un cambio gracias a Deluxe, porque justo cayó, pero en realidad esta persona que estás hablando ya estaba hace rato de antes, solamente que detrás de un personaje. Claro, pero me da también la sensación como que has tomado también, quizás es porque hasta ahora lo que se ha expuesto principalmente de ti fue cagadas y cosas que te intentaba pintar la gente como malas para dejarte mal, para funarte o para lo que sea, pero tengo como la sensación de que llevas como una temporada tomando mejores decisiones también. Sí, sí, no, no, es que pasé por épocas muy de mierda, los últimos dos años, junto con mi ex pareja, que la verdad que... Uy, ese es... Muy fuerte. Uf, sí, es muy chungo. El hombre acá, el hombre acá, madre de Dios. En el momento que dejé de estar con él, dejé de tomar malas decisiones, porque... Uf, él era mi manager, y la verdad es que yo confía mucho en sus consejos, muy seguido, y hay consejos que él me ha dado, obviamente que yo los tomaba y después terminaban siendo unos consejos de mierda, y yo tengo una seguilla de malas decisiones, bastante influenciadas por él. O sea, no le quiero echar tanto la culpa, porque yo también me mandé mis cagadas, pero no sé hasta qué punto él también me influenció. Hoy le estaba comentando ya a Deluxe, un pequeño dato que justo me acordé, que de las primeras personas en decirme que no diga nada malo de Coscu, fue mi ex. No, no digas nada malo de él, que ha pegado nada. Cuando él todavía sigue siendo mi manager y consejero, él me decía eso. Entonces, si hago retrospectiva, había muchas malas decisiones, que... Otra más que le sumamos a la lista de crímenes. Qué larga, ¿eh? Entonces, no, claro, entonces fue un re tema, fue un re contra tema, porque justo calzó que cuando terminé la relación con él, empecé a tomar buenas decisiones. O sea, fue automático. ¿Quién lo diría? Casualidades de la vida. Esa fue la primera, de hecho. Nosotros también tenemos un manager que está viviendo del cuento y no nos consigue ni una puta promo, así que... ¿Se puede considerar manager? Se considera estafador y ya es suficiente. Bueno, aún queda poquito. Digamos que es una persona que no ha hecho absolutamente nada por nosotros y que es la persona que hasta ahora ha cobrado más de este podcast. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!